Vamos a observar qué es lo que ocurrió, el último cubo. Tranquilos que está todo bajo control, va ahí el doctor. Ay, 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 uy, jodazo. Golpe accidental, por supuesto. ¡Golpe de los guerreros! ¡Golpe de los guerreros! El marcador de 1.650 a 1.350 a favor de los guerreros. ¡Jugamos! ¡Golpe de los guerreros! ¡Torre de Cubo! Muy bien, nos preparamos entonces rápidamente, chicos. Vengan a este sitio para Torre de Cubo. ¿Cuántos somos Misteri? ¿Quiénes van? Tres mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. Estás preparado para perder, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Tres mujeres y un hombre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Vania! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Juyer, fuerte, fuerte! ¡Hay que pasar! ¡Ven, Karen, no, Karen! ¡Mi Karen, mi Karen! ¡Pablo, rápido! ¡Muy cara, remana! ¡Muy cara, remana! ¡Vamos, vamos, rápida! ¡Apúrate, apúrate! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Bien! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Aquí va! ¡Vamos, ahí le pongo! Esos son son colombianos. Aprovechen el ritmo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Misher! ¡Misher, Misher. ¡Misher, Misher, Misher! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eso es! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, apúrate, apúrate, Zahid! ¡Sahid para lao! ¡Sahid y Patricio! ¡Vamos, Zahid! ¡Avanzando Zahid! ¡Tiene Patricio! ¡Muy, apúrate, Patricio! ¡Sahid, Patricio! ¡Sahid! ¡Pá uno, dos! ¡Vamos! ¡Sahid, vá dos! ¡Patricio igual! ¡Sahid, Patricio! ¡Vamos, tres, uno más, uno más! ¡Apúrate, patricio! ¡El último, 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 último! ¡Aparazo! ¡Sahid, palo! ¡Apúrate, patricio! ¡Uno a cero! ¡Vamos a observar qué es lo que ocurrió! ¡El último, Cubo! Tranquilos, que está todo bajo control, va ahí el Dr. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, jodazo! Golpe accidental, por supuesto. ¡Sí! ¡Ahí está! Pero mira que estamos jugando por Pisa de alto nivel, ¿eh? ¡Felizmente! A mí me hubieran reventado la prótesis del labio, ¿no? ¡Olvídate! Vamos a ver si Zahid está bien. Lo primero de acá es la salud, obviamente. Con esos codazos te puedes, claro, tumbar, pero como dices, de verdad, que fuera de broma. ¡Qué obvio! ¡Qué obvio! ¡Qué obvio! ¡Qué obvio! Ahí está todo bien, ¿no es cierto, Renzo? ¡Sí, claro! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Chico, campana, campana. ¡Vamos, campana! ¡Vamos, campana! ¡Vamos, campana. ¡Campana! ¡Campana! ¡Vamos, vamos! ¡Zumba, dale! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así quiero! ¡Así quiero! ¡Coloca, coloca! ¡Vamos, Campana! Dale, dale. Este es tuya Austin. Este es tuya Austin. ¡Patricio! ¡Hostin que Patricio! ¡Pasa, pasa rápido! ¡Patricio, Austin! ¡Patricio, adelante! ¡Patricio va! ¡Muy bien! ¡Patricio! ¡Vamos, vamos! ¡Patricio está con ventaja! ¡Vamos, Hosti! ¡Vamos, Hosti! ¡Acelera, acelerar! ¡Patricio adelante! ¡Patricio adelante! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La última! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Uno! ¡Un hombre y tres mujeres! ¡Un hombre y tres mujeres! ¡Vamos, chicos! ¡Juego nuevo en esta guerra! Todos están siendo evaluados porque este 23 sale de la lista oficial de participantes en la gran final de EG. Y lamentablemente no todos podrán estar en esa lista, mi querido. Todos están siendo observados. Es así. ¡Muy bien! ¡Un hombre y tres mujeres! ¡Todo está quedando listo! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vieron, Raúl! ¡Vamos, 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 Gloria! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Michel y Gloria! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar, Gloria! ¡Pon ahí el cuerpo! ¡Párate! ¡Muy bien! ¡Dale ahí! ¡Michel! ¡Ya pasa, Michelle! ¡Pasa con calma! ¡Ahí! ¡Pasa con calma! ¡Gloria! ¡Por el otro lado era! ¡Michel ahora aprovecha! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos! 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 ¡Banes! ¡Vamos, hasta el final! ¡Banes! ¡Banes, Yetapura, Yetapura! ¡Karen, Karen! ¡El tercer cubo! ¡Karen, Deco! ¡Banes, Karen! ¡Karen, Karen, Karen! ¡Va, Vani! ¡Karen, Karen, Karen! ¡Mueve, mueve rápido! Lo soluciona, vamos, Nadia. Ya está, ahora sí. Nunca con la pala. Pero el 23, en pocos días, nos quedamos con los mejores. Yonelia está amenazando con venir. Así que... ¡Alison! ¡Alison Pastor también quiere regresar! Así que, pónganse en las filas, por si acaso. Hugo también viene, Pantera. O sea, Estefano Meyer también estará en lista. Así que, por favor, sobre todo, a mis guerreros. Ronda masculina, cuatro hombres, tres, dos, uno, ¡vamos! Estamos en vivo del Rápido Noche. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Mario, ir y Barrio! ¡Bien! ¡Bien, bingos, bingos, bingos! ¡Bingos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campana! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Ahora sí, Campana! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Es el equipo de los guerreros adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Pura, pura, 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 Raúl! ¡Acelera, Raúl! ¡Acelera, Raúl! ¡Acelera, Raúl! ¡Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo! ¡Viene Raúl Cabriela! ¡Bien, Raúl! ¡La ventaja es para el equipo de los guerreros Patricio! ¡Vamos, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Te creos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Te creos ahí para lado! ¡Eso es, Patricio! ¡Aquí está Patricio! ¡Eso es! ¡Va a colocar Patricio! ¡Ya, Patricio! ¡Vamos! ¡Segundo cubo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Patricio adelante, Patricio! ¡Ahí está Patricio en el último! ¡Vamos, Patricio Parodi! ¡Vamos! ¡Punta para los guerreros! Este guerrero pasó el circuito rápido como un rayo, como los pavos de Olimpo. ¡Vamos, vamos! Cuatro hombres y dos mujeres. Muy bien, cuatro hombres y dos mujeres. Organícense bien. Dos hombres, dos mujeres. Cambiamos, dos hombres, dos mujeres. Dos hombres, dos mujeres. Vamos, compatientes. Dos hombres y dos mujeres. Están preparados. ¡Dos, tres! ¡Dos, dos, dos! Eso es, rápido. ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Mario y Libar! ¡Eso es, Mario! ¡Hostia, pata! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Tiro más rápido! ¡Ahora bien! ¡Piero y Raúl! ¡Tiro más rápido, Raúl! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vichy! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Raúl! ¡Capana! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vadnia! ¡Vamos, Michelle! ¡Vadnia! ¡Vadnia ver a Michi! ¡Vadnia ver a Michi! Apúrate, apúrate, acelera, acelera. ¡Muy bien, acelera! ¡Mélisa! ¡Rosángela! ¡Puntitas! ¡Ahí, puntitas! ¡Vamos, Meli, vamos, Meli! ¡Mélisa! ¡Rosángela! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mélisa, cuidado, Melisa! ¡Rosángela! ¡Vamos, Melisa, tenemos buenas! ¡Vamos, Rosángela! ¡Cuidado con Melisa Losa! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Se le cayó el fuego! ¡Aprovecha, Melisa! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Rosángela! ¡Belisa! ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! ¡Va, Melisa! ¡Una más! ¡Una más! ¡Belisa! ¡Último jugo! ¡Belisa! ¡Cuarto y último! ¡Cuarto y último! ¡La tocan con la panacampana! ¡Vamos! ¡Losa! ¡Muy bien, Melisa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con una ronda masculina! ¡Estamos en vivo desde el Colosso de Pachacama! ¡Ronda masculina! ¡La competencia está buenísima! ¡Y el juego está espectacular! ¡1023! ¡La lista oficial de convocados para la final de esta guerra! ¡Yo quiero que se quedó! ¡Quiero que regrese Hugo! ¡Quiero que estén todos los compatientes en esta lista! ¡Vamos con todo, compatientes! ¡3, 2, 1! ¡Vamos con país! ¡Hey Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Cuaiene Raúl! ¡Eso es! ¡Vamos con la! ¡Vamos! Vamos a ir al campaná... ¡Vamos, Chiquilín! Vamos, Chiquilín ¡Vamos, Chiquilín! ¡Infariar! 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 ¡Gabriel! ¡Adelante del вес Dud 沒有! ¡Guérlins. Muy bien, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡하면 los chiquilín, Nosotros! Tapesеров ¡Eso, él aplica! Vamos a ir al campaná... ¡My contractión está ahí! ¡Sahid y Patricio! ¡Ay, Patricio! ¡Viene Patricio, viene Sahid! ¡Viene Patricio! ¡Y aquí van a subir! ¡Dos mío! ¡Vieron Patricios! ¡Y Sahid! ¡Sahid, adelante! ¡Sahid! ¡Sahid, Patricio! ¡Sahid y Patricio! ¡Sahid, uno más, uno más! Gracias por ver el video.